¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Bebé, pero ¿por qué lo tienes todo, bebé? Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Un saludo Con un saludo Gracias por ver el video.